Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo les quiero hoy empezar a hablar sobre el juego de la vida, que es una experiencia que empecé a vivirla desde muy pequeño. Voy a empezar con una historia que fue alrededor de mis cinco años donde perdí mi primer amor. Justamente era de la mano de mis padres ingresando a mi primer entrenamiento de fútbol a la edad de cinco años. Posteriormente, la vida me da la posibilidad de continuar jugando y llego hasta un club profesional de nuestra ciudad a jugar en las divisiones menores. En ese momento sufro una lesión importante que me aleja de las canchas. Tomo la segunda decisión de volver en busca de ese sueño, que era ser jugador de fútbol. Me dan la posibilidad de ir a jugar a Argentina, a uno de los clubes más importantes de Buenos Aires. Yo siempre estuve dos años por allá. Al volver nuevamente el mismo tobillo derecho, me da la... la lesión... o la lección, perdón, de... de no continuar. No se puede con el fútbol. Paré como cinco meses justamente por esa lesión. Y la selección boliviana me llama nuevamente para representarlo al país en un sudamericano sub-17. Juego el sudamericano a mis 16 años. ya a punto de fichar, después que concluyó el sudamericano, con... con un contrato profesional. Nuevamente el tobillo. ahí literalmente perdí ese primer amor, perdí ese sueño, perdí esa pasión, y fue mi primera frustración en la vida, a mis 16 años, donde... perdí el rumbo que siempre lo busqué, que era justamente ser ese jugador profesional. tocó los 17 años, terminé el colegio, y había que tomar la decisión de adquirir conocimiento. Estudié en la universidad, salí profesional, estudié ingeniería comercial, hoy tengo un diplomado en alta gerencia, gerencia en mercadeo, una maestría en gerencia de marketing, recién llegué ayer de Londres sobre una gestión deportiva que hice, Sport Management, en donde... la vida me dio esa oportunidad para... volver a trabajar, porque en realidad, el fútbol yo lo veía en sus inicios, a mi corta edad, 14, 15 años, como un trabajo, como una pasión que tenía, pero lo disfrutaba. Empecé a trabajar en una... muy... una empresa grande en el país, una multinacional. Llegué a ser jefe regional de todos, de todo el país, de venta, en donde... algo me faltaba. Nuevamente, ese bichito adentro me decía, Julio, no estás feliz, no sos el que siempre quisiste ser, no sos esa persona que buscabas cuando eras niño, cuando jugabas fútbol. Y me volví a enamorar. Encontré en el emprendimiento, esa salida, en donde renuncié a mi empresa, donde estaba trabajando, para luchar por ese sueño, por un nuevo sueño, para luchar por... el que hoy es el emprendimiento más importante que tengo, que es una empresa que me dio la posibilidad de conocer a muchas personas en el vínculo deportivo a nivel internacional, como Carlos Tevez, quienes lo conozcan, Riquelme, Bianchi, Neymar, entre otros, en donde trabajo muy de cerca con varios representantes deportivos en general. Estoy trabajando en todo lo que es Sport Management en el país, con empresas muy importantes en donde encontré esa pasión que me dio la posibilidad de continuar. Pero, ¿a qué me refiero con el juego de la vida? Porque yo lo vinculo mucho a la pasión, al fútbol, a lo que es lo que te motiva a vos, lo que nos motiva a nosotros a continuar en realidad. Uno, son definir tus tres enseñanzas o gestiones que a mí me dieron y hoy quiero transmitirlo. El primero, que es la primera enseñanza que que me dieron que es definir bien tus pilares de la vida y ordenarla. Estos tres pilares son los que hoy me dieron la oportunidad de que en esos malos momentos y frustraciones salieran adelante. Dios es mi primer pilar que hoy está en nuestro corazón y delante de todos nosotros. Mi familia que hoy está acá mi madre que fue la persona que me dio la vida y mi esposa que nos acompaña que es la persona que me va a acompañar el resto de la vida y amigos y son esos pocos amigos los que nos acompañan en esos malos momentos. entonces la primera enseñanza que a mí me dio la vida en esos momentos triste es ordenar tus pilares y arrancar. el segundo mantener el norte de tu pasión la pasión es algo que nosotros tenemos adentro y tenemos que de alguna forma ver de cómo eso nos motive para seguir adelante. Para mí fue el fútbol para cada uno de ustedes tiene que ser diferentes situaciones diferentes cosas el fútbol a mí me dio esa motivación para salir adelante emprender superar diferentes situaciones y encontrar ese click que me faltaba para complementarme verán en esta foto que dice la palabra pasión es el momento en el que en el que mi abuela estaba falleciendo hace dos años pero ¿qué tiene que ver eso con pasión? Si eso es en la clínica en un hospital de nuestra ciudad y me llamó la atención justamente yo estaba haciendo todos los trámites de sepelio que se hacen normalmente y vi como todas esas personas que estaban alrededor se olvidaron de sus enfermedades se olvidaron de todos los problemas que tenían por 90 minutos en el televisor estaba jugando nuestra selección versus Uruguay y la verdad que para nosotros o para mí o para algunas personas puede ser el fútbol para todas las demás personas tienen que encontrar cuál es esa pasión que te mueve y te enseña a disfrutar la vida porque al final nosotros estamos acá con un corto tiempo en donde estamos de paso y tenemos que saber jugar en la buena y en la mala tenemos que aprender a soñar porque el soñar es un don recién Alejandro lo hablaba el tema del sueño y tenemos que empezar y literalmente encontrar esa pasión que nos mueve para continuar adelante nunca deje de soñar es el lema de justamente la empresa de mi primer emprendimiento y es la tercera enseñanza que hoy les quiero dar primero fue ordenar y definir tus pilares de la vida segundo encontrar esa pasión que te mueve y te enseña a seguir el rumbo que querés darle a tu vida y el tercero no olvidarte de soñar y cuando me refiero a soñar me refiero literalmente a encontrar que hoy podés tener un deseo o un sueño que te quiera ayudar pero no te la vida te lo puede quitar ok vamos para adelante ese sueño no se va a poder cumplir tenemos que buscar otro sueño encontrarlo señores disfruten su propio juego disfruten el juego de la vida estamos de paso acá nada más esos son los tres temas que quería decirles muchísimas gracias aplausos aplausos me dar materia me Gracias por ver el video.